en una partida nueva todo tu equipamiento, monedas, objetos, registros, mejoras de personajes y de drones, habilidades y pH que hayas acumulado hasta la partida completada anterior, se transferirá a la siguiente partida, sin embargo, tu progreso se restablecerá y no se podrá transferir. Partida Nueva Más, selecciono un archivo para empezar, una partida nueva más, tengo 35 horas, completamos la historia. Sí, vamos por el platino, ese platino me está esperando. Partida Nueva Más, se consigue una partida nueva más con esos datos. No podrás conservar tu progreso, pa, ¿quieres continuar? Sí. Salve de modo historia, para irnos rápido. Transmitiendo últimas instrucciones. A partir de este momento, el Escuadrón Aéreo 7 exterminará los Nativas Alpha que ocupan el Distrito 3. Su objetivo es capturar o eliminar al Nativa Supremo. Cápsulas ingresando a la atmósfera. Vamos a... Saltar todos los asesinos frenos lo más rápido posible. Ah, yo creo que excepto esta. 07531, aterrizaje de cápsula finalizado. Retirando escudo físico. Abriendo con puerta. ¡La escotilla! ¡Vamos! 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 ¡T-Taki! D, ¿estás bien? Este lugar es peligroso. Dame la mano. ¡Vamos! 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 El punto de encuentro es por aquí. Ve por la izquierda. Yo me encargo de este lado. No perdiste tus reflejos de combate. Vamos a estrenar. Bien. ¿Coordenadas? El punto de encuentro está a las 12 en punto. A 400 metros. Eso estuvo cerca. Ven. Cuidado cuando saltes. ¡Cuidado! ¡Un Night Diva no lo ha frustrado! Yo me encargo de este. ¡Cuidado! ¡Hay más! Bien. Vamos. Todavía hay más. ¡Más! ー! ー! Salgamos antes de que aparezcan más Lo veo Punto de encuentro a la vista Por aquí Cuidado con el ataque del guardabosque ¡No pares! ¡Sigue corriendo ahí! ¡Estuvo cerca! ¡Esto no fue de nada bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No era un alfa, pero era fuerte Peleaste bien, mejor que en el entrenamiento Estábamos todas, y de repente... Tu estructura está muy dañada Busquemos el campamento de suministros Espera, Eve, oigo algo ¡Eve! Eve, ¿estás bien? Reven Reven De Halloween Aquí, Verde, soy yo la que buscas ¡No! ¡No! Eve, vete de aquí ¡Naki! ¡No! 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 Algo está cayendo del cielo ¡Qué extraña sensación! Debe ser la lluvia de la tierra Disfrutaremos del paisaje después Tenemos trabajo que hacer Los datos del terreno Caen escombros Cuidado, Eve Viene ¡Viene algo! Es un enemigo crustáceo Son comunes por aquí ¡Sí! ¡Oh, no me hagan! ¡Joder! 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 ¡Ja! ¡Joder! ¡Joder! ¡S основa la cantidad! ¡Joder! ¿Necesitamos issues? ¡Joder! ¡Joder! Siga este lugar. Este es el legionario que murió en la guerra final. Hay un código encriptado en la traca de memoria. Es un código de seguridad. Un permiso de entrada. Prueba a ingresar el código. Los edificios están desmoronando. Es culpa del terreno inestable de la ciudad. Ya te vas a acostumbrar. Es una de las antiguas cajas de suministros de la legión. ¿Un campamento de la legión en un lugar como este? ¿Qué? ¿Dónde me han hecho? ¿Dónde? ¿Qué caraca? Una cajita Ah, es que si conviene porque hay mejoras en mi K2 Si conviene agarrar Bueno Dos cajas Las otras ciudades están igual En comparación Esta ciudad está muy bien Después de la extinción de la colonia La mayoría de las regiones quedaron en ruina Mira Es una celda de fusión Abramos el capó Buena sorpresa Al menos la celda de ¿Celda de fusión? Es una batería de compresión energética Gracias a ellas, la Tierra aún tiene luz por la noche Ah, es la generación anterior de la celda del infinito No la pierdas Es muy valiosa No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hay rastros de los marcadores. Gracias. 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 Rápido. Gracias. 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 No entiendo esta nada. No entiendo. nada. no entiendo esta nada... mi ayuda... ¡ahiva! 1, 2, 3, 3, 6 y 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 4, 5 y 4, 5 y 4, 5 y 4, 6 y 5. No entiendo como es tomar 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 No entiendo como es tomar